Bien, ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hacer el otro sujeto por acá. Listo, acabamos por este día. Y ya mañana, pues todo mañana, vamos a hacer un recordatorio. Bueno, vamos a hacer un recuento de todos los dibujos que llevo creados desde hace dos meses. Hace dos meses. Que me dio tiempo ya de volver a hacer. Ah, nada más este sujeto debería ser nada más el puro rostro. Porque es lo mismo, es la misma indumentaria que tiene, así que nada más sería el rostro. A ver, a ver, déjale, le mido, le mido, le mido, le mido, le mido. Ah, eh. Eso. Daría como que sin maquinar, ¿no? Por acá. Esto bajamos. Hacemos ligeramente esto. La parte que cubre su cabeza. Ese sí se ve más perverso. Tiene unos super ojos. En forma de círculo. Tiene unos super ojos. 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 Tiene unas bolas, vean, se refleja Se ve que tiene unas bolas así como el muchacho que salía en Don Puigman, el chico que tenía unas bolas como barbilla Ahí está, mira Ya te está diciendo la serie, te está echando a volar la imaginación Por qué razón es eso que es así, imagínense, iba a despedazar a la pobre May Pero como no es un humano, también no vamos a ponernos en el lugar de que pobre Es un ser, un ente, pero obviamente con la figura humana piensas que sí sufre Pero pues así está marcado en el manga Ajá, tenía hasta también el sobreespacio para echarle Vamos a dar esto Vean, puros círculos, eh Y los puedo poner de otra manera más diferente, así como los hice así Pero igual los puedo poner así Se ve a entender Tiene unos ojos como de insecto, como de mantis Y los puedo poner así Gracias. 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 suficiente, ya decimos a los villanos. Listo. Igual por ellos. Remarcamos por acá. Se ve más nítido. Estos monstruos. Estos monstruos luchadores. Parecía que se iba a enfrentar algo más padre, pero no, como les digo. Y Churaku ya bailó las calmadas. Para estar viéndola. Listo. ¡Tarán! Otro de los villanos de Yon Wuraku. ¡Wow! 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 Ya vamos a hacer después su versión. Mañana creo que vamos a hacer su versión. Perversota. Va. Ahí está el dibujo de estos personajes que persiguen a Mei para hacer el Jing y el Yang la Fuerza Tao. ¡Tarán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!